...a ayudar a nuestros campesinos ya que ha sido un área muy desprotegida por parte del gobierno y nosotros lo que estamos haciendo con nuestra oficina de enlace es organizar a los campesinos, organizar a la gente para que puedan obtener recursos y las empresas privadas como Yondir por cada unidad nos bajan hasta 200, 300 mil pesos por el volumen que nosotros estamos comprando. ¿Cuáles son las condiciones que debe requerir la persona o el agricultor que requiere de esta maquinaria para que puedan tener la oportunidad de hacerse un proceso como ellos? Primero que nada, que nunca haya obtenido un tractor. Segundo, que tenga realmente tierras para poder trabajarlas porque nosotros estamos haciendo un estudio que realmente tengan tierras y que realmente lo necesiten. Y la otra, pues que tengan ganas de participar con nosotros. Bien. Yo me quiero preguntar, hoy por hoy, uno de los problemas grandes que hay en el campo, hoy la falta de credibilidad de santidumbre en cuanto al precio, el precio de garantía. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bien, mire, todo empieza con el tratado de libre comercio, con la importación del grano, pues estamos ahorita nosotros viendo ya esa situación. No es una situación que se va a arreglar si no se manifiesta la sociedad, tiene que manifestarse. También tenemos que posicionar a gente de los campesinos que se posicionen dentro del Congreso porque usted sabe que todo este tipo de situaciones se solucionan en el Congreso. Hay que implementar una iniciativa de ley que tenga una cláusula de la importación del grano hacia nuestro país y que el campesino tenga la garantía de que ese material que entra a nuestro país pues no va a ser más barato que el que él tiene aquí en México. Entonces, es una situación terrible que el campesino esté cada día más olvidado, que lo estén acabando con este tipo de situaciones dentro del tratado de libre comercio. Todas esas situaciones se está valorando y se está viendo y tenemos que llegar a la Cámara para que nos hagan caso. Ellos son los que la quieren. Esta es una asociación civil sin encadenza. Es bueno. ¿Tiene fines políticos? Pues yo creo que si la sociedad nos pide que participemos, vamos a participar, pero en este momento no soy candidata absolutamente de nada porque no son tiempos electorales. Aparte de la maquinaria que están entregando, ¿qué otras oportunidades puede tener el agrupador campesino a través de esta fundación? Estamos entregando fertilizante que tiene un precio casi 800 o mil pesos más barato que el que se entrega de manera comercial. Es un fertilizante con todo este de manera legal, bueno, estable y viene directamente de puerto. Nosotros lo estamos entregando. También estamos entregando el programa de vivienda. Ese programa es donde tenemos paquetes de material para que la gente se pueda hacer un puertito digno. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos entregando también lo que son los tractores y retroexcavadoras de la casa de vivienda. La persona necesita tener ganas de hacer su casita, un cuartito con su bañito. Se presenta con nosotros en la oficina, nos dice dónde van a implementar este material, pero que realmente sea para construir su cuartito con su bañito para darle una mejor calidad de vida a sus hijos. ¿Les hacen un estudio socioeconómico a la gente? Luego a veces hay gente que realmente... Les hacemos un estudio socioeconómico, les entregamos el material y buscamos cuadrillas de gente que viven en la misma zona para que ellos se ayuden haciendo la construcción y no tengan que pagar el bañil estantar. ¿Tienen supervisión ustedes para que se cumpla el objetivo que ustedes tienen? Todo el distrito, así es, todo el equipo de trabajo son los encargados de revisar, de supervisar que las cosas estén llegando realmente a las bases a la gente más estricta. Y eso lo revisamos nosotros. ¿A dónde puede acudir la gente que ahorita le está viendo en este momento? ¿Pueden acudir para solicitar el servicio, el apoyo? Claro que sí. En todos los municipios tenemos encargados, en todos los municipios, pero la oficina base está en Jiquilpa, Michoacán, en General Ornelas, número 132, interior 28, y en Pueblo Bonito, estamos a sus órdenes, lo que se les ofrece. ¿Qué pregunten por? La licenciada Wendy Parker. Bueno, ¿algún mensaje que le quiera dar a la gente que en este momento la está viendo? Pues decirle a la sociedad que estamos a sus órdenes, estamos para trabajar, no estamos pidiendo que nos apoyen en absolutamente ninguna candidatura, no hay tiempos electorales, esto es en beneficio del pueblo, estamos trabajando para que sean beneficiados, no estamos creando políticas falsas, somos hechos, no palabras, y estamos cumpliendo sueños.